Hoy creo que hemos trago que se viene trabajando bastante bien, haciendo un buen juego y es lo que la gente también espera muchas veces y esperemos que este miércoles también podamos demostrar eso y conseguir la clasificación que es lo que todos anhelamos. Guillermo, fueron superior a lo largo de todo el partido, ¿sabías que lo podían dar vuelta? Sí, estábamos muy confiados. En un comienzo, como dije de rato, se buscó el arco rival. Lastimosamente llegó el gol de ellos, por cierto un buen gol también, así que después el equipo trató de remar de la mejor manera siempre recurriendo al buen juego y se sabía que se podía remontar, así que estamos muy contentos por eso y esperemos seguir de esta manera.